Es tiempo de alegría, de esperanza y de cantar muchos villancicos, sobre todo con los más pequeños. Les vamos a mostrar cómo trabajan los niños de la Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales. Esta Escolanía celebra en 2016 su décimo aniversario y ya han participado en importantes conciertos. Son 46 niños y niñas de distintas edades que llevan muchos años, casi 10. Hacemos ahora el décimo aniversario cantando en conciertos importantes, en la Auditorio Nacional. Y a ellos se lo pasan fantásticamente bien, disfrutamos todos mucho y al mismo tiempo reciben grandes valores. No solo educación musical, sino compañerismo, valores religiosos. Es un colegio de monjas que lo lleva, la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Intentamos educarles en valores mediante la música, aprendiendo a través de la música. Si no disfrutan, pues es muy difícil. No se consigue el objetivo final, que es una música de calidad. Es un intercambio entre juegos, regalos, piruletas y educación musical. Se les dan francamente bien los idiomas, porque tienen un oído muy bueno todos los que están aquí. Su comportamiento es mejor que la mayoría de los alumnos, lo que nos permite llevarlos de gira, cantar delante de personalidades. Aunque canten en francés, en alemán, en latín, se les da el texto, se les da la traducción, lo aprenden. Y aunque tengan cuatro años, tienen que cantar de memoria. Nunca salen con papel. Estamos cambiando mucho la colocación. Ellos cantan a tres voces y en ocasiones los pequeños necesitan verme más, porque son muy pequeñitos. Son muy buenos cantando y son los más rabiesillos. Los que todavía, mira cómo sonríe este... ¿Te gusta ser escolano? Sí. ¿Cuánto tardes en aprender las canciones? ¿Poco o mucho? Poco. Pero tienen la ayuda de mamá, eso es cierto. O sea, que es un trabajo de equipo. De los mayores van cuidando de los medianos, que van cuidando de los pequeños, que cuidan de los más pequeñitos, que también salen en concierto. Han cantado muchos villancicos. Obviamente el repertorio religioso es muy amplio. Las corales de Bach, las cantatas para voces blancas, todo el repertorio de voces blancas lo tienen. Carmina Burana, Juana de Arca Loguera, todo lo que es repertorio orquestal con voces blancas. El Señor de los Anillos es un repertorio muy amplio.